Muy buenos días amigos, like y suscríbete ahora para más actualización por México, gracias. Pronostico para 8 de marzo de 2023, el canal de baja presión en el sureste del país y la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, generarán lluvias puntuales fuertes en Chiapas, además de chubascos en Puebla, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. Por la tarde, la línea seca sobre el noreste, la entrada de humedad del Golfo de México y la aproximación de un nuevo frente frío, originarán lluvias aisladas que podrían acompañarse de descargas eléctricas en Coahuila, así como vientos de 50 a 70 kilómetros per hora y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Un sistema anticiclónico mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas superiores a 35 grados centígrados en 17 entidades del país y por arriba de los 40 grados centígrados en Michoacán, Guerrero y Morelos, intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes 25 a 50 milímetros en Chiapas. Intervalos de chubascos 5 a 25 milímetros en Oaxaca, lluvias aisladas 0.1 a 5 milímetros en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Michoacán, Estado de México, Puebla, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo, temperaturas. Máximas de 40 a 45 grados en Michoacán, Guerrero y Morelos, de 35 a 40 grados en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, de 30 a 35 grados C, Sonora, Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Estado de México, Suroeste y Quintana Roo.